Bienvenidos, aventureros, a nuestro último verano en Atelier Raisa 3. ¡Ahí tenemos al nuevo personaje! Entonces... Mi caso del territorio, nos tenemos en 3. El vehículo que tenemos. ¡Ahí... Esta es la estación en este alfano! ¿Por qué tenemos una estación en esta estación en Pentec league? Es decir, esta estación en un marco de cobertadores del ELLA... ...Pero además... ...de acuerdo con ese estación en este lugar. ¡Eso es de Falecina! ...es que puede haberde hecho con el destino de Atenecer. Me acaba de pasar el lío. Mira como corre, que realmente ha salido cofiendo. Vaya. Sí. Sí. Sí, creo que se está desviando un poco del tema. Tiene el mismo símbolo que en la puerta. Venga, fijaos. Así que... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que... No puedo creerlo. Me alegro que te agradezco. Pero... Este diseño... En el fondo de la puerta... Es... 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 Es un diseño tradicional de mi ciudad. Pero... Es genial. ¡Aquí está! Es un poco difícil de ver, pero... Es muy malo, pero no lo puedo entender. ¡No es maldibujante! ¿Esto tiene que ver con este monstruo en este bosque? ¡Puede! ¿Esto tiene que ver con este bosque? ¿Esto tiene que ver con este bosque? ¡No puedo decir nada maldibujante! ¿Eh? ¿Eh? Y... ¿Esto tiene que ver con este bosque? ¡No puedo decir nada maldibujante! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lyza! ¿Tienes que ir a la Atelier? ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, estoy conmigo! ¡No, no puedo! ¡Vamos a la Atelier de él! ¡Vamos a la Atelier! ¡Vamos a la Atelier de él! ¡No puedo irnos conmigo! ¡Vamos a la Atelier! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos, boss! ¡No hay que ir a la tarde! ¡No, no lo haré! ¡No es tan sincero! ¡Vamos! 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 Gana dos efectos al utilizar las llaves secretas durante la síntesis. Efecto síntesis que afecta. Vale, ¿y ahora? Tenemos esta. Incrementa la calidad pequeño. Vale, ya tenemos... A ver condiciones, común, tal... Efecto síntesis. Efecto síntesis. Efecto síntesis. Efecto síntesis. Efecto síntesis. Efecto síntesis. Vale, ha incrementado esto. Hombre, es una mejora considerable. Vale. Efecto síntesis. Efecto síntesis. Extra más uno. Extra más uno. Vale, así que puedo añadir más dos. Incrementa la calidad de 500. Y tenemos por aquí. Perfume rosa. Aliento del diablo. Líquido venenoso. Marioneta líquida. Nitro chips. Otro necesito para esto. Dos mil. Para desbloquear las recetas que quiero. Pero eso significa que aparte de este mapa vamos a tener otro mapa completamente nuevo. ¿Vas a poder ir alternando? Síntesis. ¿Qué es eso? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Hey, Riza. ¿Qué pasa? Para salvar a la llave, se han construido esa llave. ¿Verdad? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. El compañerismo está por las nubes. Si tú eres peligroso, te vas a despertar. Sí. Gracias. Gracias, todos. Voy a salir. ¡Sí! ¡Vamos! Mira, Os digo una cosa. Tenemos bastante dinero O sea que será llegar e ir de compras Para desbloquear Información de los materiales Gracias por ver el video